Hoy es primero de mayo, estamos conmemorando el Día Internacional del Trabajo. Estamos en el Parque de San Isidro del General. Acá nos encontramos a Don Ramón, un adulto que tiene ya 65 años, muchísimos de la oral. Historias como la de él, le vamos a presentar a continuación en esta nota especial. Aquí en Televisora del Sur, Canal 14, entrevistamos a varias personas de diferentes profesiones para que nos contaran ese gran privilegio de todos los días tener un trabajo digno. Escuchemos sus declaraciones. Trabajo para mí es todo, porque si no tengo otra fuente para vivir, vivo por mi trabajo. Para mí es muy bueno. ¿Es una bendición, considera usted también? Completamente, una bendición de Dios y yo me siento muy contento de trabajar donde estoy trabajando y de estar todavía aquí. ¿Ha sido difícil? No, yo era que no. Ha sido bonito. Problemas casi que no he tenido, la verdad es que no. En 19 años he trabajado bien. No sé para ellos, pero ellos para mí han sido muy buenos. Y ahora el mundo está tan difícil, ¿verdad? La consecución de trabajo y todo eso. Es correcto, sí. Ahora, como nosotros que tenemos un trabajo estable, debemos cada día más de esforzarnos para hacerlo mejor. Le doy gracias a Dios por mi trabajo. Me gusta hacerlo. Este trabajo me encanta. Como taxista que soy, me gusta servirle a la gente, ser amable con la gente. Y como le digo, a Dios gracias tengo mi trabajo. ¿Hace cuánto tiempo se dedica esto? Tengo cerca de ocho años. ¿Por qué se hizo taxista? Pues siempre, anhelo, o sea, sueños que uno tiene, me gustaba. Siempre yo soñaba pues andar con, sirviéndole a la gente pues, trabajar en el transporte público. ¿Es pesado? No, no, no. O sea, en veces se cansa, bueno, pues se estresa un poquillo, tal vez las muchas presas o algo así, pero normal. El trabajo, lo básico y principal de este momento es lo mejor que hay en este mundo. El trabajar es por llevar al sustento a la familia y porque uno se siente orgulloso porque tiene trabajo. ¿Cuántos años de ser copero? Tengo hoy para siete años creo que va a ser copero y gracias a Dios ha mantenido la familia con este trabajo que ha tenido. Hoy el gobierno se preocupa por dar estudios, por ayudar a las personas, pero se lo está olvidando que hay que enseñarlo a sembrar, sembrar brijoles, sembrar maíz, porque hoy un día un joven no va a ir a sembrar brijoles, que tenga el estudio, pero se está acabando los viejitos, se está acabando las personas mayores y no hay quien no se va a sembrar algo y no, y le agradezco, estoy agradecido por el trabajo que tengo y ojalá, Dios quiera, que todo el mundo tengamos empleo porque hoy estamos casi la mayoría de desempleos y hay muchas necesidades, muchos impuestos. Bueno, son manualidades para estar entretenido y para pasar el rato, porque decía mi abuelita que cuando la mente está desocupada es el salón del diablo para pensar cosas malas, entonces a mí me gustan las manualidades, toda la vida me ha gustado tejer, pintar, coser alguito y ahora hay muchas en que entretenerse uno. A nosotros nos llama mucho la atención que los pueblos hagan esto, porque yo he ido a Santa Rosa, a Santa Rosa ya he ido en dos ocasiones, porque lo ponen a uno a trabajar un poquito, uno vende y llega un sustento, unos inquietos más a la casa, entonces yo me pienso que es muy bueno en ese sentido, lo ponen a uno a hacer alguito y ahí en Santa Rosa hemos ido y es muy bonito porque si alguien no le puede comprar a mí, bueno yo le cobro 3 mil colones por un juego para el baño, entonces él me dice, bueno yo ocupo unas papas, unos tomates, entonces ahí valoramos las papas y los tomates y yo le doy el jueguito de servicio, entonces nos estamos, como le dijera, aportando uno al otro, a él le sirve vender sus productos, a mí me sirve también vender los productos míos. Entonces, sinceramente es bastante valioso el trabajo y pienso que esto que se está llevando a cabo es como pararse a conocer más a nivel del distrito, porque aquí está una mayoría de la gente del distrito y otra gente que vino de otro lado a colaborar y a exponer sus trabajos, verdad, que es bastante valioso y bastante bonito se ve esto. Esta zona es muy agrícola, ¿verdad? Sí, bastante, bastante, muchísimo, muchísimo, es muy productiva, Páramo, yo trabajo con Páramo, porque sinceramente para nosotros es un distrito muy valioso, de mucha producción. Pero, ¿conoce usted realmente por qué este primero de mayo estamos conmemorando el Día Internacional del Trabajo? Veamos los siguientes datos. El primero de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador, en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año una organización de trabajadores logró que el sector empresarial decidiese ante la presión de las huelgas por todo el país. El entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó lo que establecido específicamente las ocho horas de trabajo diario y desde ese entonces es que ahora estamos conmemorando esta fecha tan especial. Un feliz Día del Trabajador para todas aquellas personas que se esfuerzan mucho cada día y entregan con amor lo mejor de ellos en sus respectivos trabajos y compromisos. Este es el deseo, por supuesto, de TV Sur Canal 14 en esta fecha tan importante, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. ¡Gracias!